La vida da vueltas Las piernas estando al tanto De no perder la cuenta Crecí en el parque jugando a las canicas Apostando en mi inocencia Sin ser consciente Juicios y sentencias multiplicándose Y yo inmutable Ante un fino cordel llamado libertad Dejé que el tiempo pasara y pasa Hasta no quedar nada Tras cada calada mala vida Dosificada vino y escribo que estoy muerto Pero vivo Mi mente es un libro en blanco Un indigente durmiendo en el cajero de un banco Pidiendo dinero a la salida de un estanco Viendo como pasan de largo Sabor amargo Cada minuto es un embargo Una pala perdida en la recámara Yo recargo y no sé el saldo Sino mi karma Tendiendo un puente entre cuerpo y alma Creando un vínculo contigo Dándole forma Camino libre porque es mi norma Mis manos con grilletes Pero mi espíritu está en Babilonia Revolución es actitud y poesía Es el camino Para alcanzar la gloria No quiero ser historia Solo formar parte de ella Transformar la prosa en verso Danzar con las estrellas Abrazar a mi musa Hasta el amanecer sin llorar Antes eso que cualquier cosa Vueltas y cuentas En KSE K-O-C-H Vueltas y cuentas Vuelta y cuentas Quiero estudio Palma de Mallorca La roca Ya Y es que la vida da vueltas Y el mundo sigue girando Y sigue Y sigue Cruzamos los dedos Por no perder las piernas Estando al tanto De no perder la cuenta Y es que la vida da vueltas El mundo sigue girando Y sigue Y sigue Cruzamos los dedos Por no perder las piernas Estando al tanto De no perder la cuenta Cuida de tu gente Y de tu familia Apreciar lo que tienes Antes de que sea tarde Man Unos se van Pero otros siempre están El peso de la sangre Vale más de lo que piensas Y es que la vida da vueltas El mundo sigue girando Cruzamos los dedos Por no perder las piernas Estando al tanto De no perder la cuenta Y es que la vida da vueltas El mundo sigue girando Cruzamos los dedos Por no perder las piernas Estando al tanto De no perder la cuenta Vuelta y cuentas Vuelta y cuentas Vueltas y cuentas, vueltas y cuentas, vueltas y cuentas